Y de quizás, quizás, quizás nos vamos sin... No hay duda, no es quizás. Una de las mejores actrices de nuestro país, te la prometimos hoy cuando empezó el programa y así la presentamos. ¿Qué haces, López? Peinate. Peinate y vamos. ¿Cómo sabes mi dirección? No la sé por vos, seguramente, la dirección. Además, realmente, para ver este lugar, ¿casa reciclada de Palermo, casa chorizo? Sencillamente, me hubiera preferido no encontrarla. ¿Tenés una excusa o no tenés una excusa? Decime, ¿tenés una excusa o no tenés una excusa siempre? Dejame, tranquila, Beto. Bueno, 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 entonces yo te digo que me voy a quedar. ¿De veras? Pero con una condición. ¿Qué condición? Que mientras dure mi misión, no quiero que aparezca en ti ni una partícula de celos. ¿Los celos? ¿Qué palabra es esa? No, si están totalmente controlados. ¿Qué son los celos? Yo tengo absurdo control sobre los celos. ¿Qué pasó con Mayorga, según usted? Lo maté. Lo mató. Adelante, no se guarde nada. Cuénteme cómo lo hizo. Bueno, yo entré en la casa de los Mayorga. Había gente, había gente que estaba disfrazada, que tenía unas máscaras. Yo tenía un cuchillo. Yo me metí en el cuarto de él y lo degollé. Bienvenida, Mirta Busnelia. Quedate. Qué placer estar contigo. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Repasando un poquitito de tu vida y vamos a seguir porque hay mucho hecho. Mucho disfrutado también. Sos una de las actrices que disfruta hacer lo que hace, ¿no? Sí. Ahora que estaba pasando, me acordé de cosas que ni me acordaba porque las pusieron ustedes. Por ejemplo, lo último que pusieron, no sé de dónde es. ¿En serio? Es tanto el recorrido que hay cosas que cuando las ves no te acordás de dónde son. El recorrido o la amnesia. Pero no, me encantó. Me encantó la presentación. Y ahora sí, encima siguen. Sí, seguimos y tenemos más para ver porque también has participado. Canal 9 está cumpliendo 60 años. Has hecho algunos capítulos de alta comedia aquí, ¿no? Sí, sí. Tanta comedia. Hice también... Ay... La vida no para. ¿Cómo es? Mirá, ¿con qué te vamos a sorprender, Mirta? A ver si te acordás de esta entrevista, esta visita que hiciste al contra. A ver... ¡Mirta Busnelli! ¡Mirta Busnelli! ¡Mirta Busnelli! Me encantó. Buenas noches. Se conoce, ¿no? Sí, no tengo el gusto de conocerla a ella, pero eso sí, he conocido mucho a su padre, incluso bailado con él. ¿Qué? ¿Bailó con mi papá? ¿Con el papá de Mirta Busnelli? ¡Claro! Feliciano Busnelli, su orquesta característica. Fueron horas dulces las que yo viví en Budapest. Perdón, ¿usted quiere tener algo conmigo? No es que quiero. No, no, no es una cosa que tiene que ser ya o ya. Usted piénselo. No, usted habló de intimar, Renato. Bueno, a veces se intiman. Yo recién lo conozco y usted está hablando de intimar cuando yo vine a encontrarme con el... Es un levante. Y yo me estoy poniendo un poquitito nerviosa. Pero a mí me cae bien usted. No, 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 me estoy poniendo un poquitito nerviosa. Es un levante. Es un levante. Es un levante. Es un levante. Es un levante que la señora de la señora de la época. Mi corazón está dispuesto a ir y intentó levantársela. Si yo fuera un hombre acá, porque soy una mujer, pero si yo hubiera sido un hombre en las primeras siete semanas de gestación, yo podría retar, no duelo, Renato. Te quiere llevar a San Clemente del Tuyú. Te quiere llevar a San Clemente del Tuyú. Perdón, perdón. ¿Renato? Sí. Por las dudas me das el teléfono. ¿Con qué clima, no? La comedia es ese instante donde el intérprete sabe dónde hacer una inflexión para cambiar el tono. ¿Es así? Sí. Esta visita al contra tampoco me acordaba. Por supuesto que lo vi miles de veces a él, pero no me acordaba exactamente en qué época era cuando yo estuve. Sí, qué cosa, ¿no? Sí, qué cosa, ¿no? Eso del humor, cómo se produce y qué distintas maneras de abordaje y de realización tienen distintos humoristas o comediantes. A veces sin hacer nada, con un gestito, a veces sin hacer nada, con un gestito, ya ves toda la picardía. El humor es algo extraordinario. Ahora vamos a seguir recordando material. Pero ella no sé si se va a animar a contarlo, pero ¿sabes qué estuvo haciendo en cuarentena? ¿Qué estuvo haciendo? Está cantando, Mirta. No los escucho mucho, lo que están hablando, pero los imagino. No, digo que no sé si te vas a animar a contarlo, pero que en esta cuarentena estuviste cantando mucho. Sí, estuve cantando mucho. Estuve cantando casi todos los días, sí. ¿Y qué te gusta? Estuve componiendo unas canciones. ¡Apa! Bueno, bien. ¿Qué estuviste cantando? ¿Tango, melódico, jazz? ¿Tango o no? Canciones, no sé cómo ponerlas, pero un poco de folclore y un poco de canción. Ponele tipo, no sé, ya que estuvieron con Víctor Heredia. Ah, no, ustedes no estuvieron con Víctor Heredia. Sí, no me acuerdo los nombres. ¿Te vas a animar a cantar? ¿Te vas a animar a cantar en el escenario? Mirá, a mí me llamaron para varias comedias musicales, pero no me pareció, no me pareció que lo tenía que hacer. Me parecía que había gente que cantaba mucho mejor y que ese era el lugar para esa gente. Excepto yo canté en Géar, sí, y canté cuando hice un espectáculo con Antonio Gazaya, con Gabriela Hache, Cecilia Roseto, Nenema Albrán, un espectáculo divino que se llamaba Bajo Gazaya y ahí cantábamos. Cada una hacía una imitación de las grandes cantoras, ¿no? Claro. A mí me tocaba Estela Raval, a Gabriela Hache, a María Hidalgo, a Nené Mercedes Sosa y la Rinaldi a la Roseto. Qué lindo espectáculo habrá sido con las cuatro, además de gigantes de la actuación, atreviéndose a cantar. Ahora vamos a ver la otra cara de Mirta Busnelli, de la comedia al drama. Creo que quien sabe hacer reír muy bien, obviamente tiene todas las herramientas para poder emocionar. Veámosla, Mirta, en alta comedia. Ahora vas a saber la verdad. ¿Vos querías saber la verdad? La vas a ver. Ese mito que inventaste toda la vida, de que era una víctima y yo no era mala. Yo no era mala, Marta. Yo no era mala, Marta. Ah, vos sabías que cuidarte, Marta, que no te sentías mal. A mí. Y uno decía una sola palabra y decía algo y ya te hacían sentir que vos eras muy mala. y que te estábamos haciendo mal porque eras muy delicada. ¿Me entendés? Sí, porque eras delicada, pero yo no soy ninguna mala. Y ahora lo vas a ver. Esta es la verdad, ¿me entendés? ¿De qué estás hablando? Cartas, querida, cartas. Cartas, cartas que Andrés me mandó durante mucho tiempo y yo no le contesté. Cartas. Cartas. Yo te la voy a leer. Liliana, querida, te amo. Te amo. Estoy enamorada de vos, Liliana. Te pido, por favor, no me rechaces. No me rechaces. La verdad es que no siento nada. Marta no significa nada para mí. Lo siento. ¡De hecho, quería! Él le pedía que lo aceptara y yo lo quería. Bueno, a ver, duelo actoral, ¿no? ¿Qué recuerdo? Que dos grandes actrices. ¿Y qué duelo se establece ahí? Donde hay que saber enfrentar en el mejor de los sentidos, ¿no? A una compañera como doña Alicia Abruzzo. Sí, un gustazo, porque además te realimentás, ¿viste? Uno tira una pelota para un lado, el otro la recibe, la larga para otro lado y es como un juego hermoso, hermoso. Y ella era hermosa. Una actriz hermosa y una mujer hermosa. Hablando de momentos hermosos, era hermoso verte en el teatro. Estabas haciendo La Sabia y te retiraste unos días antes de que empezara formalmente la cuarentena. Vos sos una mujer con enfermedades preexistentes y te tenías que resguardar. Ya estaba todo complicado. Y te bajaste unos días antes, pero vamos a ver un poquito de Mirta en La Sabia, si les parece. ¿Sos escritora, Elsa? No. Soy lectora. Pero como tengo tiempo, coqueteo, coqueteo y coqueteo con escribir. Yo me casé una vez con todo. Iglesia, registro, testigos, regalos, rap y arroz. Puedes irte. Andá a correr. Gracias. A correr, dije. Es un adelantado. Con fiasudo no visionario. La belleza de La Sabia, Mirta. ¿Cómo conseguirán esta? Ah, de una actuación por la provincia de San Juan, creo que fue esta actuación. Luego la vi en el Santos 2020, también en el Metropolitan. Es una obra tan viva, tan bella y donde muestra la verdadera vulnerabilidad del ser humano. Porque tu personaje no era literal, estaba reconstruyendo su vida en base a recuerdos, a fotos y a escritos. Tal cual lo decís, exactamente. Ella se daba cuenta que se estaba olvidando de todo y decide escribir para poder recuperar y para tener los recuerdos, para no perderlos. Entonces, bueno, ahí descubre otra vida posible a través de las palabras, de los libros, de esa juventud que estaba conmigo en el escenario. Y hay un matiz. Me encanta que hables de La Sabia porque es una experiencia hermosísima para mí, hermosísima. Y va a volver, y tiene que volver. Y otra experiencia. Llevo a otro matiz tuyo para que veamos contrastes. Esta obra, que vas a ver ahora un fragmento por la genial Mirta Busnelli, la escribió Jean Cocteau en seis horas de una noche, terrible. Época de los poetas malditos, tal vez alguna bebida de más. Y enloquecido por sus fantasmas, recrea a sus padres. Los padres terribles que recreó también Mirta Busnelli. Qué bárbaro. Dejáme, Leo. Quiero abrir la ventana y gritar. Acabo de ser muerta por mi hijo. Me acaban de asesinar. La vecina está golpeando. ¿Qué me importan los vecinos? Pero a mí sí. Es la centésima vez que tengo problemas con los escándalos. Van a terminar echándonos a la calle. ¿A la calle? ¿Qué más da la calle? Estos hijos son monstruos. En sus toques. ¡No me volto! ¡Eso es mentira, papá! ¡Eso es mentira! ¿Vas a hablar conmigo? ¿Ahora vas a hablar conmigo? ¡Vean a tan papá! Hay cosas que solamente se deberían hablar entre hombres. ¡Pasa el escritorio! ¡Pasa el escritorio! ¡Ah! ¡Ah! Tenía razón. Está en la voz. ¡Eso fue en el Conex! ¿Cómo terminabas después de cada función de esa madre medio incestuosa? Un placer. Aquí estaba Luis Machín. Nahuel Pérez Vizcayar. 9000... ¡Ay, me olvidó! No importa, no importa. Bueno, una actriz maravillosa. Una obra que fue muy fuerte para nosotros hacerla. Era muy, muy intensa. Muy, muy intensa. Mirta, nos estamos por ir y yo no quiero dejar de recomendar la obra que están presentando todos los domingos durante septiembre. Las Lilas, el silencio... Ahí está. Y la noche. Y la noche. Las Lilas, el silencio y la noche. Todos los domingos de septiembre. En las 21 horas, por alternativa teatral, 150 pesos en la entrada, 50 se donan para artistas solidarios. Es una poema de la Pizarnik, dicho por Cristina Banegas, Marino Marini, Mónica Raiola. Sí. Valentina Bassi. Sí, sí, sí. Y Mirta Busnelli. Y bueno, no sé si queda un minuto más o ya terminamos. ¿Terminamos o no? Nos estamos yendo, pero ¿qué querés decir? Nada, que nos vayamos bien, que seamos buenos, libres y todo bien. Ya, ya, ya. Pasemos la verdad. Me encantó todo lo que juntaron, porque me hicieron recordar muchas cosas que no me acordaba. La idea era eso, recorrer con vos un paseo por parte de tu vida. Noemí Frenkel. Noemí Frenkel. Ay, lo tenías ahí. Noemí Frenkel, por favor. Noemí Frenkel, una actriz extraordinaria. Te dejamos un beso enorme, enorme, un placer charlar con vos y nosotros nos vamos. Ya.